¡Claro que mujeres! Ebro aprovechando que mi novio no está aquí en la casa Me quite la peluca Como ustedes siempre me dicen Digo, tu pelo es bonito, dale valor a tu pelo, amate Yo me voy a pasar el blower Y me voy a lavar la cabeza Para ver si en verdad esto funciona Yo nunca me he hecho nada Pero vamos allá, vamos a ver en verdad Lamentablemente, ustedes no pueden ver la nieve Que está cayendo, pero solamente yo lo puedo ver ¿Es verdad? Esto es como si uno estuviera en Nueva York Mira What the fuck Ustedes no lo pueden ver Pero yo sí lo veo ¡Guau! ¡Cuánta nieve! ¡Oh my God! ¡Cuánta nieve! Y nada, mujeres siempre Aquí estoy yo quitándome mi guaynita Mi guaynita Eso no es verlo, Dios mío ¿Por qué? ¿Qué es esto? Pero vamos a ver Porque ustedes me dicen Ve al salón, pásate el blower Que verás el gran cambio Y venga, vamos a ver si hay cambio Y nada, mujeres siempre Miren el cabello de Majibú Aquí, creo que, creo que Ay, Dios mío Pero miren esto Tú estás loca ¿Tú piensas que yo voy a dejar que mi novio me vea así? Para que me diga Mira Majibú, terminamos Tú estás loca Yo no voy a dejar A mi gringo Tú, tú estás loca Señores Y así ustedes me dicen Ay, eres bonita Sin cabello poteso Tú estás loca Pero mírenme ese cerquillo que yo tengo, señores Mírenme Las personas normalmente tienen el pelo aquí Y yo aquí Mierda Mierda Qué rico Uy, qué rico Qué rico Ay, 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 ay Y nada, mujeres siempre Yo soy muy aragana En vez de darme tres shampoos Solamente me doy dos Porque soy aragana Como yo no tengo peine Yo tengo que ver Cómo desenredarme esta vaina What the fuck? Como yo no tengo peine Me voy a desenredar con la mano ¿Tú piensas que en vela yo voy a dejar que mi novio vea esta realidad? Tú estás loca A eso yo me pongo Mira mi peluca Tú supiste, ¿no era? Me pongo mi peluca normal Mi amor, con mi pelo largo Por ahí, mi amor Con Cardi Viz Por ahí, mi amor Yo, mi amor Pensando que tengo melena Mi amor, Cardi Viz Mentira De mentira, de mentira, de mentira What the fuck? ¿Tú pareces eso? ¿Tú pareces leche? ¿Miren, señor, quécede así? Señores, mi novio me ve así Y me pota ¿Tú pareces? ¿Tú pareces el mentito? Señores, vamos a conectar A ver si funciona esta vaina Señores, yo nunca en mi vida Me había hecho esto, de verdad What the fuck? What the fuck? ¡Mira, mujeres suegras! Oh my God Rampusel, dime Rampusel Rampusel, dime ¿Eres tú? Rampusel